Es una alegría enorme compartir esta noche la presentación del disco de Damián Lemes aquí en la Casa de Entre Ríos. Para mí la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires tiene un valor muy simbólico. Cuando empezamos a pensar un lugar apropiado para presentar este material, enseguida surgió la idea de la Casa de Entre Ríos como símbolo. Todo tiene un hilo conductor, la música tiene el hilo conductor del agua, la Casa de Entre Ríos tiene que ver con el litoral, así que, bueno, en plenitud, así estamos. Me interesa muchísimo como cantante del litoral, todas las propuestas que tengan que ver con lo nuevo del litoral, con las nuevas composiciones, con los nuevos poetas, con las nuevas ideas musicales que se van gestando y me parece muy hermoso lo que hace Damián. Este disco comenzamos a gestarlo a raíz de algo que me ocurrió a mí, a nivel compositivo que nunca me había pasado, que tuve muchísimas ganas de componer en poco tiempo. En unos pocos meses sentí mucha necesidad de volcar mis ideas a un papel y todas las ideas que se me ocurrían tenían que ver con la música del hombre del litoral. Entonces yo pensé a eso como un aguacero, refería a eso como un chaparrón que era una bendición y que yo lo quería esperar como un cuenco para tratar de contener todo eso e ir a la guitarra. Bueno, justo en ese momento estaba tomando clases con Nardo González, que es el productor musical del disco y él nos propuso, bueno muchachos hay que grabar ahora, con esta frescura. Los temas ya estaban suficientemente maduros, para mi gusto faltaba mucho más, pero él dijo no, tenemos que ir a un estudio a grabar en vivo esto, porque así de fresco como el agua, como ese chaparrón, tiene que sonar. Y creo que fue el gran acierto. Los muchachos jóvenes buscan la referencia de los maestros y se acercan a los maestros. Qué lindo que en todas las provincias, en todas las regiones, se pueda hacer algo similar a lo que hacen Damián Leme y todos los muchachos entrerrianos. Están las disquerías Sibals y después por internet, en cualquier lugar del mundo, en sitemusic.com. Y en Gualeguaychulo tengo yo, porque preferí tenerlo porque me gusta también el contacto con la gente y charlar, tomar un mate y hablar un poco, viste, sobre la música. Y bueno, lo que hemos visto, he escuchado Damián Excelente, los músicos suenan una barbaridad y bueno, el disco está buenísimo, así que lo difundimos a la radio con gusto. Para cantar mi soledad, hago llorar en mi acorde. Un llave adicto Montieler, que alegre mi corazón. A flujelado será fin, al achiru que baile al fin. Qué hermoso aquel que cabelló, buena intención te prometió. Y esta tarde al árbolito, muy contento y fluecido, en su copa han hecho nido, un casal de pajaritos, mientras lloro a la soledad. Entre amargos y marrones, ni siquiera con canciones, puedo encontrar mi tortaza para ver el mar.